¡Hola! Buenas a todos, buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más a Bully, contaremos justamente donde lo dejamos, tenemos la misión de una ayudita, ¿vale? Y luego también tenemos que irnos a dormir porque ya es tarde, vamos a empezar haciendo la misión de una ayudita, ¿vale? Porque si vamos a dormir, en cuanto nos despertemos, nos va a tocar ir a clase, con lo cual vamos para allá. Ya pensé que si os muere la gente, por supuesto, lo podéis apoyar este juegazo con vuestro licazo, vuestro comentario, suscribíos al canal si no le estáis para amor, vamos para allá, segundo día en Bullworth, con nuestro compi Jimmy Hopkins. Es el director como lo han puesto ahí, tú, jaja, loser. ¡Gracias! Vamos allá, vamos a conocer al vagabundo de la escuela, ¿no? Ok, vamos a entrar por aquí, quita, quita, no me hagas pegarte, loco. Vamos a ir por aquí, locos, porque... bueno, de momento no hay toque de queda, podemos ir. Pero el momento que sea más tarde, si nos ve un profe, tenemos problemas. Let's go. A este mazo, ¿eh? Mítico. ¿Qué pasa, qué pasa? ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, tranquilos, tranquilos, eh! ¿Qué pasa aquí, qué pasa aquí? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh! Cuidado, cuidado. ¡Ven aquí, perro! ¡Eh, eh! ¡Seco! ¿Dónde está el tonto de Gary, tío? Jimmy es Jimmy, loquete. ¡Torrijas! Ni me huelen, ¿eh? Han caído los tres. ¡Jajaja! Es bueno. Creo que lo mantengo. ¡Mira, paga un poco de karate! Ni idea de dónde está Gary, tío. Se escondió ante los problemas, parece, ¿no? ¿Dónde está este malo perro? Sabes, no estás muy bien, Gary. Y tú eres un periódico, Peti. Una de las malas de la vida. ¡Vámonos de aquí, ya little scum! Así que creo que los rumores son, ¿no? ¿Qué pasa aquí, gente? Tu papá vive en el campo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de este hombre a los pagos de saludos! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí, chico! ¿Por qué me debería? ¡Por que si no te va a matar! ¿Qué problema es tu? ¡Eso es una larga historia! ¿Tienes algún líquido? No, estoy 15. Bueno, ¿qué es la droga? ¡No! ¿Entonces no debería matarte? ¡Todo bien, chico, matarte! ¡Mueve! ¿Sabes qué, chico? Me gusta tu estilo. ¡Tienes la cora! Ahora nos hacemos amigos de él. Estaba en esa ruta en Corea, viendo a mis amigos se mataron por un fuego amable. Podría haber usado a alguien como tú. ¿Sí? Gracias. Pero espero que no puedes luchar. Hazme un favor y te mostraré unos reales movimientos. Clasificados. Real, especial armada. ¡Cool! Me sacó una parte de mi radio y te mostraré lo que el armada me ha enseñado. ¿Qué? ¿Como ser disparado de tu propio lado? Exactamente. Encuentra la pieza del transistor del vagabundo y te enseñará técnicas de combate. ¿Vale? Esto era también como algo opcional. Aquí te enseñan un poquito la misión y tal. Pero realmente es opcional. Es decir, si consigues... O sea, esta te obligan, ¿no? Para... Es un poquito como explicación. Cuidado, cuidado que este es territorio de los macarras. Vámonos. Pero luego ya depende de ti que consigas todas o no. ¿Vale? Y si consigues todas pues aprendiendo movimientos guapos de combate. Aquí está. Ahí me quite vida. Fuera, 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 señores. Fuera de aquí. Toma, Titán. A ver qué nos enseña. ¿Cuál era la primera? No me acuerdo. Tancho. Vale. Un puñetazo súper potente. Ahí está. El transistor es... Una pieza del transistor y va a ser el salvagabundo para aprender más. Ahí está. Vale, pues ahora sí nos vamos a ir a dormirla, ¿no? De hecho... No vienen a por mí, ¿no? Ostras, ahora sí porque esto que te queda. Estoy rodeado. Vámonos por aquí. Y a este lo dejamos atrás. Corre, 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 corre. No corren nada, locos. Los profes. Así que nada, my friends. Vámonos a dormirla. Ya sabéis que al amanecer tocará ir a clase y demás historias. Así que... Al lío. Cuando empecemos a ganar pasta todavía no hemos ganado ni un chavo. Salva a Alji. Igualmente vamos a irnos a clase. Ya sabéis que a las nueve y media. Así que no me conviene empezar una misión ahora porque si no voy a llegar tarde a la clase. Vale, lo que os decía. Cuando empecemos a ganar pasta nos empezaremos a comprar ropitas y demás. A no tener que ir todo el día con el mismo uniforme. Así que vamos al lío. Hay que ser puntuales. Ahora, antes de que empiece la clase pues intentaremos forzar taquillas. Vale, a ver si podemos pillar por aquí material guapo, guapo. Esto es para esconderse. ¡Anda, mira! ¿Qué tal? ¡Guapetona! ¡Cuánto tiempo! Mira, dice que somos amigos. Lo malo es que no tengo nada para regalarla. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa, loquete? ¿Qué? Cuidadito, eh. Bueno, ya le hemos tirado unos cuantos trucos, ¿no? A la pelirroja, locos. Habrá que ver si surta efecto. Poquito a poco no la ligaremos. Ya sabéis. A ver qué tenemos hoy de clase. Arte. Vale, primera clase de arte. A ver si se pira este. A ver, a ver, a ver... Ahí está. Bien. Jersey de equipo de fútbol. Mira, guay. Ropa gratis. Let's go. Primera clase de arte. Located. Vamos a ver qué tenemos. Ayudar a clase de arte. Vale, de esto me acuerdo lo que había que hacer. Vale. Iniciamos. Empieza facilito. Lo que hay que intentar evitar es que esas mierdas toquen la línea vale, mientras la estamos trazando. Ahí está. A tope. Empieza facilito, pero se irá complicando el tema. Toma cuadro, te he hecho, eh, amigui. Así en un moment. Ahora, 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 ahora. Pero, loco... Que nosotros queremos a la pelirroja, hombre. Es un ligón, Jimmy. Es un ligón, Jimmy, locos. No pasa nada. No te preocupes, a mí, que esto no es nada serio, eh. Yo lo serio lo quiero con la pelirroja. Vale, ahora sí. Vale, ahora sí. Ahora sí. Claro, es que había que aprender a hacerlo. Lo de los regalos. Hay que tener que tener cuidado porque la gente se chiva, creo, eh. O sea, qué deportista. Madre mía, me estoy haciendo aquí como en un ropero nuevo. pelirroja, amiguita. Ah, bueno, parece que sí que quiere algo conmigo, eh. No tengo regalitos. Amigui, ya te conseguiré algo. Pero si yo conseguí una caja de bombones, ¿os acordáis? En el anterior vídeo. Mira, 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 no se va, ojo. Estoy haciendo con un ropero nuevo, tú. Luego, ¿también me acuerdo? Mira, 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 mira. Cosa, chicas. Sale corriendo. La acabo de tocar todo el culo, ¿sabes? Imaginaros si os sacan un juego así ahora. Vamos, saldrían los ofendiditos y ofendiditas a pasear todos los días, locos. Ya os lo digo, eh. Mima. Vaya tela. Me sonaba a mí que se podía hacer eso. La clase de la tarde va a comenzar. Empieza a la una y acaba a las tres y media. Ok. Amiguita, espero que no te hayas enfadado, eh. Mira, mira, cómo se va a clase ya. Espero que no te hayas enfadado porque... No era mi intención, eh. Ya me la ganaré, loquetes. Don't worry. Quita, bicho. Let's go. Vámonos a clase que no llegamos. Esto tiene pinta de gimnasia. Gimnasia o taller. Una de dos. No lo recuerdo, eh. ¿Qué tal, amigui? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Estoy muy feliz de verte hoy. Cuidado que me meten a sentismo, eh. Esto es gimnasia, locuites. Esto es gimnasia, gimnasia. ¡Gimnasia! Vamos rápido. Aquí abajo también se podía robar un huevo. En las taquillas. Más aquí que en el colegio porque aquí no hay... Casi vigilancia, ¿sabes? Vamos al lío. Aquí también se aprendían llaves y movidas. Creo. Vale. Llave. Es Goat Titan. Ya tenemos una nueva técnica. ¿Qué más? Vale. Hay que mantener pulsado. La, rodillazo en la boca. Vale. ¿Qué más? Pobrecillo, Fatih, eh. ¿Cómo pilla? Easy. Easy. Empieza a complicar, locos. A partir de la segunda, tercera, eh. El temita. Bueno, la clase de gimnasia no, ¿no? Pero, por ejemplo, matemática, geografía, todas esas. Vale. De hecho, esas son clases que en la versión de Play 2 no había. Las sacaron luego con la versión Scholarship. Que es esta. Es la última versión que salió. Pasa, fiera. Bueno, 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 bueno. Estás tontito. ¿Qué te pasa? Payaso. ¿Qué? ¿Qué? Toma, titán. Ahora aprendes a respetar. Payaso, ¿qué? ¿Quieres más? Payaso. Te saludo y me viene aquí de malas, el tonto. Uy, este ya es más grandullón, eh. Vámonos de aquí. Vaya tela. No lo ves, hemos terminado las clases de hoy. Vámonos con la misióncilla, ¿no? ¿Qué opináis? Salva a Algy. Aquí están pegando a los empollones. Madre mía, tú. Vaya antro, eh. Bullworth. Este ya me viene a pegar a mí. ¡Hostias! ¡Eh, eh, eh! ¡Profesor, profesor! Gracias, profe. Ahora le insultamos a lo cobarde, ¿eh? ¿Sabes? Esos sí que son más fuertes que nosotros, loquetes. O sea, qué cuidadín. Vámonos a clase, pero no sin antes pasar por aquí. Que juraría que por aquí había un coleccionable. Bolsa de canicas. Por aquí juraría yo que había un coleccionable, locos. Me quiere sonar. Eso es. No creo que podamos encontrar todos. Mierda. Pero los que yo me vaya acordando y tal, pues los iremos pillando, ¿no? Ahí está la sissi. Librería. Ale, o sea, que misión de los empollones. A ver un momentito. No hay por aquí una gomilla de esas. Me suena a mí que sí, tío. Vámonos ya. Vámonos. Salva a LG. ¡Vámonos ya! You're the new kid, huh? Everyone is talking about you. Oh, are they? And what are they saying? Nothing. Just that you're friends with that sociopath Gary. Socio-what? Sociopath. It means... never mind. Forget I said anything. I need you to help me. Wait, you need me to help you? I've got some library books that need to be returned, but I'm too scared to go to my locker. Do I look like a librarian? No, listen. I need your help. Stop. Pretend we're friends. Walk with me. I'll pay. I'll pay you two bucks. Two bucks? Are you crazy? Make it five. No. Two bucks? Great. Five bucks. Let's go, buddy. Vaya tela. Vaya telita con la bragueta bajada. Príncipe Algy. Venga, te escolto, loquete. Vamos a pillar esto de aquí. A ver quién se pone tonto ahora. Me dice que si me meo me pongo nervioso. Eh, 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 eh. Payaso, ¿qué? ¿Van a intentar subir o qué? Que me meo, dice. Vamos, loco, tira. Sígueme. Ven aquí. Espera. Vamos, 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 loco. Vamos, vamos, loco. Es que es lento de pelotas, el pavo, eh. Circula. Hay que subir. Ojo que cierra a partir de las siete esto. Date prisa. Hostia. Pensé que venía a darme un beso ya. Vale, se vienen tortas. Estamos tirando lejos, loquete. Y fuera de aquí, eh. Fuera de aquí que ya nos meten allanamiento. Termina, loco. Madre mía, tremenda meada está echando el pavo. Con la escuela cerrada y todo. Viene, profe, viene, profe. Pabila, loco. Ahora lavarse las manos. Te cagas. Joder, ahora está la taquilla del pavo. Llevo el tirachinos. Por si acaso viene un profe. Bueno, mejor las canicas, yo creo, eh. Cinco pavos. Cinco de respeto en pollones. Y hemos perdido bastante de los abusones. Vale. Hostia, mira, le pillo al profesor. Alto, Rija. Ja, ja, ja. Parguelita. Vámonos, anda. Defienda a Paki. Nueva misión. Cuidado, cuidado. Vámonos. Voy a mi cuarto a... Quita, quita, quita. Le voy a tirar las canicas al profe. Mira el pesado de los huevos, tío. Ahí está otra vez. Vaya tela. Lo dicho, vayamos a cambiarnos de ropita y hacemos esta misión, locos. Antes de dormir, porque ya sabéis que en cuanto durmamos, clase. Vale, o sea que... Jersey de equipo de fútbol. Mira, qué guapo. Qué más. Chaqueta deportista. Suadera con capucha. Polo Bullworth. Vamos a ir así. Located. Está guapa, eh. Esta camiseta. Creo que esto cuenta como uniforme. Creo. Defienda a Paki. Siempre lo manda misiones de noche el señorito Gary, eh. El equipo de fútbol. Intellectual stuff. So, tell me, Petey, do you like watching the girls in their swimming costumes? Does that fuel your filthy little fantasies? Gary, just get out of the way. Oh, Marion, show me your breaststroke again. Or, wait, do you like the boys on the team? Yeah, right, Gary. Which is it, Petey? I see you guys are getting along as usual. I'm just toughening them up. Ow, ow. Turning them into a man or a woman or something. Hey, Jimmy. Hey, Petey. Ah, P-State. Good to see you. Listen, Jimmy, I need a favor. Bucky went to the auto shop to get some parts for his science projects. He hasn't come back yet. I think he might be in trouble. Please? Why don't you go yourself? I've got homework. Okay, I'm frightened. And I've got a weak bladder. Well, I think the bullies might have gotten him. Please, I'll pay. I say do it. It's a good chance to show Russell who's in charge around here. Now run along, P-Stain, before you mark the carpet. It's a good chance to show Russell and his boys. Then, after that, take care of all the other clicks. Soon, this school will be ours. I don't want the school. Yeah, well, I do, pal, and I intend to get it. Now go help that door. And what are you going to do? I've got planning to do. You better run if I catch you. Let's see. Payaso. ¿Qué viene buscando? Explica. Parguelita. Cuidado. ¿Qué tal? Esa es con la que nos besamos. Que me está tonteando. Dale, dale. Toma, parguelita. Eh, relax. Cuidado, 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 cuidado. Quita, 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 quita. Quita. Mierda, tío. O sea, ¿me vacilas? Le di yo el último golpe, macho. ¿Me vacilas? Ay, no te creo, tío. No te creo. Eh, what? What? Loquete. 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 Ven aquí. Te he dicho que es mi novia, hombre. Parguela. Poquito a poco no la haremos, loquetes. Vaya fail de misión, macho. Vamos a repetirla, anda. Vamos a pillar la misión y nos vemos ahora. Vamos a ver, loquetes. Es que le revientan la vida, eh. Hola. Eh, eh, eh. Dame el show. Dale, dale. Dale. Cuidao, cuidao. Coge esto. Coge esto. ¿Por qué no me deja pillar el bate? Buena, buena. Vamos, loquete, que te queda media vida. Vámonos. Uh, se vienen tortas. Cuidao, que te mato otra vez, loco. Pareces tonto. Dale. Vámonos. Eh, ojo. Lo que me dan ahora el monopatín. Toma. Nice. A tope. Vamos ganando respeto de los empollones, pero los abusones, ojito. Tenemos el monopatino, loquetes, a tope. Vale, por fin. Esto es lo que os decía. No obstante, conseguiremos más vehículos, eh. A tope. Cuidado que voy. Uepale. Con esto ya... Es otro temita. ¿Esto se podía saltar? Uh. Topro, chaval. Eh, ¿quién está ahí? Eh, eh, eh. ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? Toque de queda. Madre mía, pero si no me ha dado tiempo ni a llegar, loquete. ¿Estás tortito o qué? Madre mía. Vamos a guardar. Por aquí. A tope. Y vamos a dormirla. Ha sido un día duro, ¿no? Vale, a ver qué clases tenemos hoy. Clases, misiones... Esa zorra, bonito nombre de misión. Vaya tela, tú. En ocasiones la gente querrá que les haga recados. Vale. Tendrá una flecha azul sobre la cabeza y se mostrarán como X azul en el radar. ¿Qué te pasa, loco? A ver, cuéntame. Jimmy, tenemos que hacer esto. Le da el paquete de Peter a Beatrice. Ok. Será un placer, entonces. Claro, gracias. Vale. Misión secundaria. En otras palabras. Oh, cool. ¡Mira a mí, whoop! ¡Vale! Jugamos al lío. Con esto ahora nos movemos mucho más easy. Easy. ¿Qué tal, amiga? ¿Cómo estamos? Buenos días. Vamos a ver. Mucho obligado. ¿Dinero? Cinco pavos. Vale. Misióncilla por ahí. Vamos a coger por aquí unas flores. Ya les regalaremos. En otra ocasión. Florecitas a nuestra... A nuestro amor platónico, ¿no? Vámonos a clase, loquetes. No sé qué habrá hoy. Espero que nos mates, please. Ojo. Ojo. La que se lía. La que se lía. La que se lío. Eh, eh, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Tranquilo, tranquilo. ¿Estás tonto o qué? Hostia, una bomba fétida. Cuidado, cuidado. Corre, 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 corre. Y vienen a por mí. O sea, somos ahí 80 pegándonos y vienen a por mí los profes. Vaya tela. Yo hoy quería hacer la misióncilla a la pobre niña. ¿Qué tenemos? Biología. Vale. Vamos al lío. Aquí creo que había que diseccionar, ¿no? Efectivamente. Vale. De esto me acuerdo, más o menos. Lo chungo es hacerlo con el mando, pero bueno. Aparte que tenemos tiempo, ¿eh? Vale. Vale. Esto es jodido hacerlo con el bolletero mando, tío. Es una mierda que alucinas. Hacerlo con el mando. Vale. Dios, jodidísimo. Muy difícil, ¿eh? Hacerlo con el mando, tío. Con este joystick. Ahí estás. Vale. Retiramos esto. Perfecto. Puse la lupa. Vale. Coge la lupa. Ahí estás. Va, go. Esto vamos a fliparlo. Sobre todo. En disecciones más complicadas. Vale. Coge lo. Ahí, gracias. 60. Uso la lupa. Estómago. Vale. Ahí lo tenemos. Vamos. Venga. Estoy poniendo muy nervioso, tío. Es que se controla fatal. Dale. Dale. Loco. No puedo, no puedo, locos. Con este joystick no puedo. Con este joystick no puedo. Venga, dale. Dale, tío. Es que no tiene un punto intermedio este joystick, ¿sabes? Es la movida. Vamos. Venga. O sea, la lupa a los intestinos. Estamos locos. 15 segundos. Estamos locos, tío. Voy a tener que cambiar de mando, ¿eh? Con este joystick no puedo. No tengo un punto intermedio para hacerlo lento. ¿Sabes? Igualmente creo que estamos aprobados. Por suerte. Ah, ¿no? ¿En serio? Buah, ¿tú qué dices, tío? Me cago en todo, pero si esto está chupado. Hacerlo. No he podido hacerlo por el joystick, tío. ¿Veis? O sea, es que este joystick no tiene punto intermedio. O sea, cada vez que quería hacer algo pasaba de largo, tío. ¿Qué te pasa, loco? Vuelta a la biblioteca, va. Te sigo. No pasa nada, locos. La siguiente clase, pues, se repite y ya está. No pasa nada. ¿Vale? Si no apruebas la primera, la siguiente sigue siendo la primera. Así hasta que apruebes. ¿Cómo que recado fracasado? ¿Estamos tontos o qué? ¿Qué está pasando aquí? What the fuck? No entiendo. En fin, loquetes. La siguiente clase de biología, pues, intentaremos hacerlo con otro mando o yo que sé. No nos queda otra. Cuidado, 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 cuidado. Vamos a esperar a la siguiente clase. Que va a ser ya. Toma, titán. Payaso. Ahora vuelves. Hay que llenarlo al 100%. Ahí no te vale tenerlo al 86%. Maravilloso todo. Y ahora tenemos música. Vale. Ok. Pues de momento, macho. Mirad que aprobé la primera de inglés. He aprobado todas a la primera. Y llego a biología que también es facilita, tío. Y suspendo por el puñetero mando. Mima. Tú, qué pesado sois, chaval. ¿Te quieres pirar de aquí, pesado? Payaso. ¿Qué quieres, amigui? Fuerza tres taquillas. Ok. Hay que hacerlo rápido. Antes de llegar tarde. De hecho, me voy ya a clase. No he contado con este profesor aquí. Vámonos. Os interesa a gente, sobre todo, a probar las clases cuanto antes. Para quitarnos las de en medio. Vale. Facilito. Aquí hay que hacer combinación de botones. Toda la orquesta, loco. El orquestas. Guance. La orquesta, loco. La oquesta. Gracias por ver el video. 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 Madre mía, tú en la residencia de las chicas. Vamos allá. Última misión del video, loquetes. Boca de lata. Menuda alianza. Ok. Loco, oye amiga. Quiero decir, voy a tener que cambiar de... De objetivo, eh. Madre mía, cada día está con uno. Joder. Hola pelirroja. Bueno, hay varias pelirrojas, ¿no? Son todas iguales realmente, pero... Hay varias. Oh, mola el skate, tío. Mola un huevo, eh. Ataquí de demanda y recupera los apuntes de laboratorio. Easy, easy. Fuera, fuera, fuera de aquí. No habéis visto nada. Cuidado que viene el profe. Viene el profe, viene el profe. Rápido, 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 rápido. Toma bomba fetida, tú. ¿Qué le hemos metido ahí, eh? Espera, esperas. Madre mía, ha vomitado y todo. Vámonos, vámonos. Aquí no ha pachado nada. Easy, easy. Fuera, fuera, que ahora no me pilláis los gates. ¿Cómo controla Jimmy el skate, eh? Madre mía. Ah, muro invisible. Cortarrollos. Muro invisible, cortarrollos. Mierda. A ver que tenemos problemas ahora. Toma, tonto. Toma. Mierda. ¿Qué? ¿Ya no venís tan chulitos o qué? ¿Fieras? Abuso. ¿Y tan abuso? Os he dejado tisos. Lo sé, lo sé. Ahí lo tienes, amigui. Por favor, ahorrate el besito, eh. Ahora te el besito, no. Ahora le gusta saber a Trice. Ok, no era mi intención. ¿Qué vamos a hacer? Soy un ligón, loquetes. A una chica siempre aceptará tus regalos y guerra a besarte. Os interesa eso, pero con la pelirroja, locos. Bueno, loquetes. Un día más. Anochece. Nos volvemos aquí. Vale, tenemos misiones además. Así que vamos a guardar. Qué rabia, tío. Bueno, estamos haciendo un perfect. Mirad, ya van decorando todo de Halloween. A tupe. Se viene Halloween. Se viene, se viene. Y, y. Entonces, eso. Vale. Vamos a volar por aquí partidilla. Una pena, locos, porque ya vamos haciendo perfect todas las clases. Pero bueno, tenía que llegar la que suspendiésemos. Intentaré cambiar el mando para la siguiente de biología. Y a ver qué tal. Vale. Sin más gente, pero os ha molado este nuevo vídeo de Bully Scholarship Edition. Si así no sabéis de apoyarlo con vuestro licazo, vuestro comentario. Suscribiros al canal si no lo estáis. Para amor de este jugazo. Y nos vemos en la siguiente con más y mejor. Ya lo sabéis. Hasta la siguiente. Bye. Y ya lo sabéis. Gracias por ver el video.